Música Momentos de hablar de fútbol y para eso vamos a irnos de lleno a la B Metropolitana y vamos a hablar de Glawai Urquiza, uno de sus referentes, de sus jugadores que hace mucho tiempo que justamente están en el club, estamos hablando del arquero de Ignacio Pietro Bono que tuvimos un mano a mano que nos explicaba el presente del club, las diferencias que encuentran entre Baceda y Aldirico cuenta que inclusive ellos sabían que Aldirico se iba a ir o que iba a dejar, mejor dicho, de ser entrenador de la Glawai Urquiza antes que los medios lo supiéramos, la diferencia que encuentran entre ambos entrenadores, un Glawai Urquiza que está noveno que tiene 14 goles a favor y 18 en contra y que a mi criterio tiene la particularidad especial de que es un club que a lo largo de los años intenta mantener siempre un mismo estilo de juego sin importar los entrenadores que vengan, ¿qué tiene para aportar Pietro Bono? ¿Pensará de la misma manera? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea el furgón? Todo esto a continuación en el mano a mano que tenemos con el arquero Ignacio Pietro Bono. ¿Cómo catalogarías este semestre de ustedes pensando también en lo que va a ser el año próximo? Y creo que fue un semestre atípico, por ahí arrancamos de buena manera el año con mucha ilusión fue un año duro porque veníamos de un duro golpe, ni bien pasamos, no es que pasamos el golpe pero ni bien recibimos ese golpe nos toca jugar la Copa Argentina, quedamos eliminados por penales teníamos una gran posibilidad de jugar con River y bueno, nos quedamos eliminados lamentablemente otra vez por la definición por penales y bueno, arrancamos el torneo de buena manera creo que logramos varias victorias consecutivas, logramos mantenernos ahí y bueno después surgió la ida de Cristian y bueno, ahí nos costó acomodarnos un poco habíamos perdido ya dos partidos y bueno, ese fue para nosotros creo que un golpe duro porque Cristian había armado el equipo, todos sabemos lo que significa en el club entonces quizá nos llevó un tiempo acomodarnos, recibimos algunos cachetazos en ese transcurso hasta que bueno, vino el cuerpo técnico nuevo, se puso a trabajar, otra vez una idea de juego distinta entonces tuvimos que amoldarnos a lo que nos tocaba y bueno, por eso te digo que dentro de lo que fue la primer parte del año quizá se nos hizo complicada por las cosas que sucedieron pero son cosas que pasan, cosas del fútbol y quizá hoy tenemos que tener en mente que estamos dentro de puestos reducidos y eso tiene que ser un objetivo para nosotros ¿Cómo recibieron ustedes? Me lo decías recién la noticia cuando se enteraron ¿Cómo se los comunicó Cristian cuando tomó la decisión de irse? Porque también sé que hubo mucho palabrería de un lado y de otro de Temperley, se decía que ya estaba todo acordado, desde la UAY uno preguntaba decía no, acá no nos dijeron nada, entonces me imagino que todo eso a ustedes no le es ajeno y saben de todo esto y los rumores y lo que se dice Sí, sí, lógico, uno hoy por hoy en las redes sociales te enteras de todo y bueno, nosotros sabíamos que estaba la posibilidad, bueno Cristian es una gran persona un gran técnico, merecido lo tenía el interés de otros clubes y bueno, son posibilidades que uno la analiza y tiene que tener en cuenta un montón de cosas él optó por irse y uno, en el caso mío yo voy a estar completamente agradecido a lo que hizo él o a lo que generó él en mi carrera, él fue el que me trajo para acá entonces yo estoy agradecido con él, son cosas que pasan y que a todo le puede pasar a todo jugador le puede tocar porque uno sueña con llegar a lo más alto lo más arriba posible y bueno, esta posibilidad que se le presentó a él sintió que la tenía que aprovechar, que tenía que jugársela y bueno tomó la decisión de irse y nosotros le agradecimos lo que había hecho por nosotros por el club y bueno, había que seguir para adelante así que le deseamos lo mejor obviamente uno no influye para nada en la decisión de él en este caso pero bueno, siempre es como te digo, es una persona que fue fiel siempre a nosotros que uno tiene que ser agradecido y a cualquiera le puede tocar es como te digo, cualquiera tiene la ilusión de llegar lo más arriba posible las posibilidades a veces surgen en momentos que no son los más adecuados pero bueno, surgen y hay que tomar decisiones él seguramente se habrá tomado su tiempo para pensar, para analizarlo para ver qué era lo mejor que podía hacer y tomó la decisión de irse y como te digo, el plantel le dio nuestro apoyo y le agradeció por lo que había hecho porque el plantel lo conformó él, lo hizo él así que bienvenido sea esta posibilidad para él y ojalá que le vaya de la mejor manera Dentro de lo que es el ámbito de los resultados, lo decías también ¿crees que influyó su vida? porque a ver, fue un torneo en estas primeras fechas si se quiere irregular para ustedes porque arrancaron muy bien como decías creo que obtuvieron 13 puntos sobre 15 posibles después estuvieron como 4 o 5 fechas sin ganar entonces hubo muchos altibajos ¿crees que los agarró justo en el medio indudablemente la ida de Cristian también? Sí, son golpes que por ahí dentro de un plantel todo no se lo toman de la misma manera y por ahí influyen hay un montón, uno tiene que tomar decisiones todo el tiempo y hay un montón de cosas que surgen alrededor que por ahí hacen que el rendimiento de uno baje un poco o que las cosas no salgan como uno quiera pero son cosas del fútbol, es así y no hay que poner excusas quizá nosotros no tuvimos hubo partidos que no tuvimos la posibilidad de quedarnos con nada y sin embargo estuvimos estando en ventaja caso de Riestra, caso de Acasuso creo que fueron partidos que estábamos en ventaja que lograron, bueno, Riestra no lo dio vuelta Acasuso no empató un 2 a 0 arriba creo que son cosas que pueden suceder y uno tiene que sobreponerse a eso es como te digo, no hay que poner excusas pero lógicamente que cuando se ve una persona aparte querida en el club y el aprecio que teníamos también influyó y quizá se reflejó en los resultados pero creo que no fue lo principal sino el rendimiento del equipo quizá en esos partidos no fue como el que esperábamos y eso hizo que no lográbamos los puntos uno a veces tiene etapas que las cosas salen que las cosas te aparentemente pasa todo como lo planeás y a veces que no y bueno, lo importante de eso es tratar de sobreponerse sacarlo adelante y bueno, como te digo uno trabaja día a día para estar lo más arriba posible para cuidar el trabajo que uno tiene que hoy por hoy está muy complicado también y bueno, sabemos que estamos en un club que es muy organizado que nos da todas las posibilidades y bueno, lo que queda es nosotros tratar de darle al club ese prestigio que quizá se merece por cómo trabajan fuera de la cancha Desde el juego ¿qué considerás que todavía tienen aspectos por pulir? A ver, uno revisando las estadísticas los números hablan por sí solos son un equipo que si se quiere le convierten poco son uno de los dentro del rango de los equipos que menos le convierten junto con Barraca y alguno que otro más es decir, ¿de dónde consideran que todavía tienen aspectos por mejorar? Quizás en la fase ofensiva convertir más ¿por dónde vos ves las falencias hoy del equipo? No, por ahí yo creo que si bien vamos a los goles que hemos recibido este torneo a manera de ver hemos recibido más que en años anteriores quizás eso es un déficit y bueno, claro está que los equipos que menos goles en contra tienen son por lógica los que van a o los que están peleando hoy por ahí arriba y bueno, siempre es bueno que te convierta en poco eso es un trabajo de todo el equipo y no solo de los defensores o en este caso a mí que me ha tocado jugar pero bueno, lo mismo para convertir creo que tenemos muchas cosas que mejorar muchas cosas que pulir es un cuerpo técnico que ya te digo por más que ya hace un tiempo que está con nosotros es un cuerpo técnico nuevo y un cuerpo técnico que tiene su manera de trabajar hemos cambiado en algunas cosas y lógico que tenemos cosas que pulir trataremos de amoldarnos más su idea de buscar la perfección en ese sentido y tratar de hacer lo que Cristian en este caso nos pide ¿Cómo es esa readaptación a lo que fue el proceso con Cristian? y mejor dicho, ahora con Cristian Bacedas digo, ¿hubo mucha diferencia entre la idea que imponía uno y la que intenta imponer hoy Bacedas? No, quizá con el Dirico hacíamos un juego más de tenencia sin apresurarnos o sin apuro para atacar el arco rival obviamente que jugábamos para ganar y para atacar pero bueno, teníamos un estilo de juego que quizá nos hacía menos verticales más juego asociado y bueno, eso es lo que dentro de todo tratábamos de hacer a veces se puede, a veces no y bueno, ahora en este caso con Cristian con Bacedas le gusta también el juego asociado pero quizá quiere más verticalidad ser más punzante capaz que lo ataque más rápido y bueno, eso es algo que nos va a llevar un tiempito porque por ahí teníamos un chip agarrado quizá los chicos que veníamos de hace un tiempo en el club quizá con el otro chip y a veces te cuesta cambiarlo de un día para el otro y es un tiempo de adaptación como todo pero los dos estilos son similares y los dos tienen la misma idea de salir en cualquier lado a tratar de quedarnos con la victoria y bueno, es lindo jugar de esa manera y a uno lo hace sentir cómodo así que bueno, trataremos de, como te digo terminar de la mejor manera del año y poder llegar a la pretemporada con esas pilas para que la segunda parte sea mejor Dentro de los imponderables de los cuales tuvieron que atravesar a lo largo del año, te pregunto sobre el mes de agosto cuando les costaba incluso conformar un equipo porque muchos se fueron después de lo que fue la final perdida con defensores muchos se fueron, se fue Enzo por ejemplo el goleador de ustedes digo, ¿cómo fue ese proceso de readaptación de ustedes con un equipo tan reducido y tan corto? y fue quizás complicado para los que veníamos como te digo, de años anteriores al ver que el plantel se estaba formando y quedábamos muy poco desde el plantel anterior quizás fue raro pero era de esperarse habíamos tenido un gran torneo perdimos la final y creo que el año en sí fue buenísimo si bien terminamos entramos al reducido en los últimos puestos pero bueno, el equipo sacó una valentía increíble y llegamos a jugar esa final que bueno, por lo menos en mi caso va a ser inolvidable porque fue un partido hermoso algo que uno se los imagina pero se le hace muy difícil llegar de hecho es muy difícil llegar hasta ahí y bueno, fue una lástima que la mayoría de los chicos se hayan ido pero bueno, hoy por hoy feliz porque la mayoría creció y eso es buenísimo otros se fueron para otro lado y bueno, es lo bueno que te deja también y siempre pendiente de ello porque con mucho quedó una buena amistad era un grupo increíble así que es buenísimo y contento por ello Si tenés que dar un tip o decirme, esta es la gran clave por lo cual la UAI ha crecido tanto en tan poco tiempo vos qué me decís si yo te voy a decir, definímelo qué es la característica básica de lo que hoy han logrado ustedes Es un club muy ordenado como todos ya saben hoy por hoy en el ascenso se sabe lo que es la UAI como institución, como club tiene un orden que por ahí en el fútbol argentino es complicado yo no conozco muchos más que me hayan contado pero tiene un orden que hace que el jugador trabaje tranquilo que se mentalicen lo que tiene que hacer dentro de las posibilidades estamos muy cómodos y tenemos todo medianamente como para hacer lo que tenemos que hacer para llegar al entrenamiento entrenar y el día del partido salir a la cancha y jugar creo que no tenés que preocuparte por nada más y quizá ese orden que te da lo externo por ahí hizo que el club crezca tanto en tan poco tiempo generalmente los jugadores dicen en un momento ya sea cuando uno llega a una final más aún si la obtiene pero todos los planteles dicen hubo un momento que nosotros nos dimos cuenta que podíamos que podíamos y estábamos capacitados para estar disputando una final hubo ese momento en el plantel de ustedes de la UAI que dijeron bueno vamos que podemos que tenemos muchísimas chances de ascender hubo un partido que les hizo el click a ustedes no creo que el momento que hicimos el click fue en el momento que clasificamos al reducido creo que en ese momento nosotros interiormente sabíamos que teníamos un plantel para conseguir algo importante y fue lo que nos propusimos de entrada como te digo el primer partido era dificilísimo y fue lo que nos propusimos sacar eso adelante ir y conseguir la victoria que no nos quedaba otra y de ahí en más ir a paso firme y despacio para tratar de de llegar al partido máximo creo que que el plantel lo consiguió porque consiguió lo que no habíamos planteado y lamentablemente el objetivo no se dio por muy poco pero creo que que el plantel en general los objetivos que se propuso los cumplió mismo entrar a la Copa Argentina lo logramos entonces creo que que a lo largo del año los objetivos se cumplieron salvo entrando en el detalle en el más importante que fue no lograr el ascenso pero creo que que nos dejó algo muy lindo y bueno un partido increíble el que jugamos en cancha defensores que lamentablemente por muy poco no nos fuimos contentos quizás es más amargo todavía ese sabor más allá claramente de haber perdido la final por la forma en la que se dio que lo tuvieron a minutos nada más al ascenso quizás eso también le da una tristeza doble sí uno quizás quizás analizándolo más en frío se da cuenta de que estuvo muy cerca después quizás jugando el partido se hacía interminable eso sí pero bueno uno ya te digo eso de que hay que estar siempre atento que siempre en una jugada se define y bueno en este caso defensores nos logró empatar el partido en la última jugada y se quedó con el ascenso en la definición por penales habíamos hecho mérito para quedarnos con el partido pero creo que ellos también ellos creo que también habían hecho un partido correcto y si bien el partido fue parejo los dos creamos situaciones y el partido se podía dar para cualquiera de los dos lados lamentablemente nos empataron en la última jugada una jugada que fue fortuita y bueno nos convierten y después en los penales no pudimos no pudimos lograr la victoria pero bueno es una final que la vamos a recordar por siempre creo que es una copa muy linda que le da la posibilidad a equipos quizá de categoría inferior de medirse con rivales de jerarquía o con los clubes más grandes de Argentina y creo que la mayoría le da la misma la misma importancia creo que es un torneo hermoso para jugar de hecho nosotros el partido que perdemos con Dalmine teníamos la ilusión donde el máximo objetivo era jugar un partido con River un partido oficial todos saben lo que es River en Argentina entonces bueno uno como jugador siempre era con esos partidos pero bueno la copa tiene eso de hecho a Temperley que le tocó el otro día cae con Central y era algo histórico que hubiese jugado una final de copa y por muy poco no se le dio porque los penales podrían haber sido para cualquiera y en el partido en el trámite del partido fue parejo también entonces creo que hay muchos equipos en el ascenso que hacen mérito como para para lograr algo importante y de hecho se ve reflejado en cada partido que hay de Copa Argentina que ninguno salvo casos puntuales ninguno pasa por arriba a ningún rival sea de la categoría que sea entonces creo que para para los equipos del ascenso es muy motivante ese tipo de competición trataremos de de meternos en el reducido creo que ese va a ser nuestro objetivo principal tratar de de clasificar cuanto antes al reducido y tratar de de meternos otra vez en esa instancia que que haga que que juguemos por por lo más importante que es lograr el ascenso quizá de la punta del premio mayor quedamos un poco relegados pero bueno la ilusión siempre está y vamos ya te digo trataremos de conseguir estos tres puntos que nos quedan con Almirante y trataremos de de la segunda parte del semestre hacer mejor que esta tratar de de conseguir la mayor cantidad de puntos y bueno si si no nos da para pelear el objetivo mayor tratar de clasificar lo antes posible al reducido para para que bueno luego de eso tratar de 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 clasificar y y bueno y llevarlo partido a partido para para volver a jugar un partido o una final como la que jugamos el año pasado momento de despedirnos en Somos Deporte ha pasado un nuevo especial de estos programas que solemos hacer en el verano volvemos mañana como es costumbre de 20 a 21 con toda la información y las notas de color de zona norte y zona oeste Música 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 Gracias por ver el video.